Hola a todos soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal con 2000 para cuánto no llega. Espero que no llegue para un poquito porque si no aunque podríamos casi casi ir corriendo. Son las seis y media de la tarde. Yo quiero hacerme el sitio ese. Hombre Darío bienvenido al stream. Pues eso que son las seis y media de la tarde yo me quiero hacer el sitio ese en el que estuvimos ayer. Que estaba tu guapo. Yo quiero hacerlo y en sigilo. ¿Va a ser complicado? Sí, sí, pero quiero hacerlo igual. Ahora nos vamos a poner en plan de giro. Sigilo a full. Vamos a quitar mierdas. Fuera. 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 Los fobis que ven aquí ya los reventamos allá. Pero obviamente habrá más. No tenemos misión ni nada. Esto es a la aventura. Total. Nos metemos aquí y ya está. A buscar el premio gordo. ¿Café? No parece que haya nada por aquí, ¿no? ¿Hilo, por favor? Está de miedo. No. 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 Es una mierda que hemos tirado antes. A ver nuestras habilidades de sigilo que tal se comportan. Ya se nos subió bastante, pero... Pero sigue faltando para tener un nivel muy, muy alto. O sea, tener una zona con luz, pues... Pues mal. Tiene que haber zombis, ¿no? No lo veo bien. Parece uno. ¡Oh! Pues sí, eso es una cabeza. ¿Molido? No. Y después de utilizar. Y que se active. El split de la zona. De lujo. Tiene un señor ahí que para darle va a ser complicado. No, no, no vamos a dar el tutu. Vale. Tiene un señor ahí que me empieza ahora. ¿Tambas? No voy a decir que no se agradece todo. No me interesa mucho, pero bueno. Y medicina. A ver qué nos dan aquí. ¡Uy! Cuenta cosa. ¿Ya están todos? ¿Eso qué es? ¿Basura o zombi? ¡Zombi! Bien, bien. Esto lo hemos limpiado. ¿Ahora por dónde hay que seguir? Por ahí. ¿Cómo indica esto? Por aquí. Nos faltan libros de sigilo. Aparte de habilidades, faltan también libros. Pero nos defendemos bastante bien. El señor no se ha visto. ¿Por qué? No lo sé. Pero bueno. Por favor. Tiene que ser un poquito irritante. Así mejor. Ahora empezaron a correr y no tenemos forma de enfrentarlos. A ver si que tenemos. Sacamos el palo y ya está. Pero la idea es acabar con ellos antes de que se despierten. Claro que para eso tienes que saber dónde están. Y este edificio no me lo conozco. Así que complicado. Sustos garantizados. Y este edificio no me lo conozco. No se lo conozco. Si no, es que nos hagan. No se lo conozca. cae en la noche y pierda el show vamos a poner las gafas y nos vamos a poner las botas también por si acaso por si acaso no nos protege mucho más pero un poquito más a ver si podemos sacar partido de la visión nocturna que sería muy interesante ¿por dónde hay que ir? se supone que por aquí y tirarte por un sitio de estos no lo veo y no veo ningún zombie sabemos que zombies estarán por ahí sí, es muy sencillita esta la es así en plan base de pobre luego te lo enseño muy sencillita para hacer una base rápido y no complicarte mucho no veo el cofre eso es lo que me preocupa ¿dónde está el cofre? con el cofre y los zombies y mirando a ver si veo el botón para abrir la puerta porque estas puertas algunas tienen botón para abrirla y así te asegura de poder salir corriendo no quiero quedarme ahí encerrado no puedo dar en la cabeza mal no puedo dar en la cabeza esto no es bueno desde aquí tenemos un poquito de suerte bien eso está muy bien abajo hay algunos liándola pero no todos el motero es el complicado el motero salió de la banterita debes encontrar el camino hasta aquí pero que estoy vigilando aunque sí tiene pinta aquí el cristal estoy mirando que no suban por allí por donde subí yo que es el camino normal y detectan el camino y suben hasta ahí ¡pum! y llevamos la armadura de tela que eso no protege en nada nos pegan dos tortas y para otro barrio tierra a ver ese ¿qué hace ese tío? ¿qué hace? ¡oh! el cristal vale ese no me gusta más no me digas que no hay más zombies pues yo no veo más aquí no subió nadie esto sienta que se onda afuera conejillo vete una señora que no sabe dónde estamos ha escuchado ruido llega a ver qué pasaba oye pues nos podemos meter ahí entonces si no hay más zombies no es verdad lo que pasa es que no tenemos ganzúas si hay que romper la base de tortas ¡pum! le va a despertar todo el mundo aquí bueno ¿qué se le va a hacer? ¡vamos! ¡vamos! pero me interesa esto sí podemos hacer un arco un poquito un arco una ballesta un poquito mejor vale vamos a poner las gafas de saquear que debería mejorar un poquitín el loot mucha mierda para vender cargador que vendría muy bien para una pistola pero pistola no usamos aquí ¿en serio tío? ¿esto es lo que tiene el cofre? y le vamos a poner las gafas de la suerte pues no da mucha suerte ¿no? ¿qué loot estéis tenemos? 49 de pena de pena no me la que está cayendo ¡ay! que son pinchos pues tío me va a joder pensando que es una ballona normal jeje o va para casa hay un señor gordo allí está buscando a ver quién le ha pegado la colleja se muere duro el tío que es feral ¿se para? ¿se ha hecho? acabo la broma venga vámonos para el sitio ese vamos a visitar sitios que no conocemos en modo ninja uy aquí tiene pinta que hay mucha luz ¿no? bueno porque se va a hacer de día ¿un señor o no señor? ¿por dónde es el camino para entrar? ¿por dónde es el camino para entrar? ¿habrá un huerto de estos que sea super maíz porque estaría muy bien no hay nada literalmente nada vale hay que acceder desde alguna parte ¿desde ahí? no veo luces normalmente te indican por dónde ir hay una luz pero parece que es el camino ese uy uy que susto me he tomado la gallina joder jajaja me he cagado con la gallina si entra aquí hay que ver algún sitio para entrar que esté identificado o debería ir una escalera pero claro aquí de arriba no puedes acceder ¿por dónde? ¿dónde está el inicio de este POI? ahí bueno ahí no porque esta puerta no se puede abrir tengo una forma de acceder ahí dentro tiene pinta de que se inicia por aquí pero no veo ninguna es por aquí ¿no? ¿por aquí? no pero por aquí no puedes subir me estoy perdiendo algo ¿por aquí no puedes subir? ¿no? ¿por qué no se inicia este POI? esto empieza a ser un poquito alarmante tiene que tener un punto de inicio y no lo veo que después iremos por donde nos dé la gana eso seguro pero un punto de inicio debe de tener hay una luz aquí encendida pero no veo ninguna escalera y nada aquí para subir ¿puedo subir por aquí? pues no sé me estoy perdiendo algo no sé qué es pero me estoy perdiendo algo un vistazo no hay nada debe ser una escalera por aquí o algo no una trampilla alguna cosa para no que normalmente está bien señalizado por donde empezar pero aquí por algún extraño motivo no está señalizado pues no no se puede entrar por ningún sitio no tiene sentido por aquí por aquí por aquí voy a apuntar desde aquí pero no por aquí tampoco por aquí hay un señor un parazo ¿qué nos ha visto? si va muchas gracias por ese follow estamos en día 23 ¿dónde está la entrada? yo no la encuentro al norte ¿dónde me dices? norte norte este norte aquí ¿allí está la entrada? una trampilla pero me parece raro porque normalmente suele haber luz y demás para que vea bien por donde es la entrada y aquí no he visto nada no he visto nada porque no me he fijado sí que está bien a ver que lo podáis señalizar un poquito mejor con esta luz de la encendida por ejemplo indicando bien bien que es por aquí porque pasa por delante y no me da ni cuenta a ver si pone el aviso levantada por aquí ¿cómo puede fallar si no tiene delante? la puntería quería un poquito regular voy a estar mejor señalizado esto sí que es verdad ¿esto es bien para las hordas? ¡ay! se me ha pegado alguien ¿tú de dónde sales? ¿y cómo me han visto? es lo gracioso está sin cargar venga, ven ven pero no te vayas tío esto aguanta hordas pues no parece muy duro ¡ay! mira más gente vale, bien, bien a la parte de la pierna también estas son las cosas que me quejo ¿por qué se ha activado esta gente? si íbamos a ir en sigilo no debería haberse activado pero como funcionan por script muerto voy a ver el otro está quedando tupillao míralo pero no rompa eso que nosotros no puedo subir nada es verdad que subir así de cualquier manera esto es lo que me da un poquito de de rabia de de este juego que te ponen el sigilo con sus perros y demás y luego a la hora de la verdad pues no funciona porque se activa los zombies cuando se tienen que activar dejo esto así que aquí arriba aguanta pero aquí o más arriba porque esto no parece muy duro y se activan 5 yo es que no lo había probado nunca el sigilo la última vez que lo probé fue en el alfa 17 cuando pusieron los de las perks y ahí ya me quedó claro que el sigilo no va con este juego porque los ferales te detectan igual ahora yo por lo que he estado viendo lo que he estado viendo por la noche es que los ferales depende del nivel que tengas pues el radio de alcance que tienen es menor al menos es la impresión que me ha dado pero que no que no funciona bien eso que no ha funcionado bien nunca y no tiene pinta de que de que vaya a funcionar mejor y debería haber una escalera lo comparas con un juego como el Fallout o como el Skyrim de sigilo y de script de los NPCs y demás de los enemigos la diferencia es brutal el Skyrim un juego de 2011 estoy dando una lección a más de uno vale, yo te puedo comprar que te has activado porque he tocado ahí eso te lo compro pero compro que por tocar se han activado ahí no me quejo estoy viendo que no hayan buitres y luego te pegaron un palizón buitres son muy cabrones bloqueado, bloqueado por donde paso por aquí y claro pero se activan pero si vas en sigilo no te ven es como debería ser aquí se activan y te ven igual les da lo mismo hay algo aquí dentro de los sitios esto porque si hay que romperlo muy duro no ¿qué hay aquí? ¿mochilas? ¿en serio? ¿hay alguna que tenga algo interesante? ¿alguna caja o algo? ¿o son troleadas impresionantes? ¡alcomón! muchas gracias por ese follow se agradece un montón hay un botón que las abre todas eso está bien pero tiene algo interesante digo yo que abra alguna con una caja o algo porque si no luego tienen ahí como tablones para pasar de una a otra entonces habrá que buscar el botón para no andar rompiendo ahí como mira este es muy fresco muy fresco y ahora por dentro bajo por aquí ¿qué pasa? ¿que no puedo subir o qué? vaya sí que puedo subir pero es muy tonto por favor esto no lleva en ninguna parte este post me parece muy raro muy muy raro como ya estamos un poquito así está bloqueado por aquí no podemos pasar tampoco ahí hay luz el camión tiene que ser por aquí bloqueado me estoy perdiendo alguna cosa ¿qué es el botón? vale 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 ahora sí está el loot aquí ¿y no hay zombies? pues me lo llevo todo vaya regalo bueno ese ha sido más sencillo de lo que pensaba me lleva algo un poquito más complicado la verdad pero bueno una receta que no tenemos eso está bien por aquí receta para vender pues si ya tengo el loot me voy ¿cómo puedo salir rápido de aquí? ¿me puedo tirar? no no te tires tío que te matas por favor por favor por favor por favor uff uff la verdad que es sencillito no está más interesante el sitio le estoy dando un poquito más de no sé no sé un poquito más de algo se ha quedado como como a medias no sé no sé Gracias.